Atención, el Oeste también tendrá su show internacional para el Día de las Madres. International Salsa Events y Cachamba Entertainment presentan El artista con más hits en la salsa sensual, Mauricio Silva en concierto por Panamá. Convocados los número uno, la preferida de los bailadores, orquesta La Cachamba, DJ Marquito y su show íntimo. Más sensual que nunca, la disco virtual con DJ Andy y DJ Noise, host de la noche, el Bam Bam. Jueves 7 de diciembre, estacionamiento de Uniplaza Costa Verde de La Chorrera, puertas abiertas desde las 8 de la noche. Boletos en preventa limitada en Fastline.com y puntos de ventas autorizados. Desde 2240 General y 3360 VIP con impuestos incluidos. Información y reservas al 6668-4209. Produce Mabna Corp International. Patrocina Cerveza Panamá Live. Mauricio Silva será un espectáculo.